hola hola a todos y gracias por estar en este vídeo bueno en esta práctica que vamos a hacer vamos a hacer un guardarriere una barrera como el que vemos acá pero qué pasa esta barrera lo que quiero mostrarles tenemos muy simple son dos cosas muy fáciles entonces qué vamos a hacer tiene dos funciones vamos a ver cómo usamos aprovechamos la función isValley para limitar la aparición de nuestra barrera por ejemplo en este caso yo tengo mi corredor y si ven acá esta primera región empieza desde la cero y termina por acá por la 780 más o menos entonces si vamos acá los perfiles vemos que desde la cero hasta la 780 que se ve y ya para el 800 no se ve porque porque se muestra en toda la región mejor yo que no quiero que lo que quiero que en esa misma región se me muestre con la función isValley yo voy a poder y con esta línea poder limitar que nada más se demuestre cuando esté la línea que se me aparezca aquí en esta parte no y a su vez también cómo hacemos para que nuestra barrera vaya en un sentido lógico del peralte por ejemplo acá lo tenemos que el peralte están 2 y 2 está totalmente vertical pero fíjense una cosa cuando empieza el peralte él se empieza a rotar se va en función de la carretera y por acá cuando empieza en sentido contrario se empieza a rotar hacia el otro lado no entonces eso es lo que lo voy a mostrar hoy cómo vamos a hacer esto sí entonces bueno vamos a pasar a hacer el nuestro vídeo y recuerden que este es el vídeo si no recuerdo que lo que el vídeo 22 de su asamble composter este no olviden suscribirse porque voy a estar subiendo más el asamblaje y voy a estar dejando este el link de descarga de estos asamblaje que vamos a ir creando o de algunos no bueno ahora sí pasemos a su asamble composter bueno ahora sí vamos a empezar primero para empezar esto vamos a crear acá cinco casillas de parámetros 1 2 3 4 5 el primero va a ser un slow no un great más o menos 2 este es además es slow de favor este se va a llamar h1 h2 ancho 1 y ancho 2 y vamos a poner acá que este ancho 1 sea 0.60 no con la que se hace 1.40 la altura va a ser un metro por ejemplo el ancho 1 hacer 0.40 bueno ahora sí vamos a empezar como empezamos esto vamos a crear un punto de origen donde vamos a aclarar si vamos a crear dos vamos a crear una carpeta una secuencia de puntos auxiliares 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 bueno ahora acá con punto auxiliar este es lo delta x este a partir del punto 1 va a tener la pendiente que tenemos acá si y se va a separar de acá o poner acá 2 metros 2 metros fijo y acá le voy a asignar a esto ya van a ver una cosa que tenga permanentemente una super una super si encuentra un parámetro de peraltado del lado derecho que lo reconozca si right outside lane vamos a crear otro más similar a este slow delta x partimos del punto 1 default menos 2 agregamos una línea y a esta línea le agregamos el lado contrario el left outside lane yo lo hago así porque yo sé que donde yo lo voy a ingresar va a tener estos parámetros entonces ya tenemos creado esta línea base ahora que vamos a hacer acá vamos a empezar a crear una serie de parámetros unas decisiones vamos a expandir un poco más acá este si lo voy a hacer bien leo por acá porque entonces vamos a empezar a crear una serie de restricciones para poder este determinar la el peraltado entonces vamos a escribir una ecuación que es así este si ale 1 ale1 punto slow es mayor es mayor a cero verdad slow si esta línea que está acá es mayor a cero vamos acá y si vamos a empezar a hacer esto una simulación esta no la voy a usar, esta tampoco, esta si, esta no, vamos a poner acá federales bien altos para que ustedes vean una cosa ahi esta si ala1 es mayor a cero es decir que tiene el perante hacia arriba fíjense lo que va a pasar se gira acá no entonces qué pasa yo voy a crear acá un punto auxiliar y se va a llamar punto 3 y ya va una cosa va a ser del tipo este ángulo delta x va a partir del punto 1 hacia el punto auxiliar 1 va a rotar 90 grados cuánta distancia va a desplazarse h1 más h2 h1 más h2 ahí lo tenemos vean entonces qué pasa cuando yo cuando esto sea cero es decir cuando esto no sea mayor a cero desaparece cuando se llama mayor a cero acá le colocamos una vez que se haga un genero una línea vean ahora bien qué pasa esto esto es para empezar a hacer porque es nuestro flujo de trabajo en función del giro del giro no entonces vamos a crear otra decisión más y copiamos y pegamos y venimos acá ahora cuál va a ser al e2 este ya controlamos este giro este giro a la derecha y acá vamos a controlar el giro hacia el lado izquierdo entonces como acá al e2 si al e2 es mayor a cero me va a hacer un giro entonces vamos a ver acá slow left ahí está entonces va a ser igual que la anterior la distancia va a partir del punto 1 al punto auxiliar 2 se va a desplazar h1 más h2 en un ángulo de 90 grados y aquí lo invertimos agregamos un link y fíjense eso es lo que nosotros queremos hacer ahora bien esta línea este punto algo muy importante este punto se tiene que llamar tal cual como está acá yo lo voy a poner acá a este punto al punto 4 se va a llamar punto 3 y al link 3 porque son puntos que yo voy a usar este todos esos puntos tienen que llamarse igual acá se pueden llamar igual porque porque esto es flujo de trabajo jamás en el flujo de trabajo en una misma dirección jamás se pueden colocar nombres iguales de líneas ni de puntos pero cuando son flujos diferentes diferentes sentidos porque nunca va a ser válido o es una cosa o la otra y si son las dos verdad es decir casualmente si se hace esto bueno se va a primero a controlar la primera el primer análisis no pero esto es como que una ruta como que suceda es muy muy raro no creo que suceda y si sucede porque debe haber algún error no entonces porque yo sé que siempre con los peraltados y el peralte del lado derecho se sube este generalmente el del lado izquierdo va a empezar a bajar entonces ese es el análisis que yo hago entonces ahora qué pasa cuando los dos están en cero cuando los dos no están superiores a cero no me genera nada y acá yo genero el último el cierre que es el estático que es cuando está sin peralte esta línea se va a llamar igual punto 3 va a ser del tipo delta x va a partir del punto 1 no esto no va a ser de este tipo va a ser delta x y va a partir del punto 1 y se va a desplazar hacia arriba h1 más h2 acá no necesito ángulo nada porque porque está aquí la línea siempre va a ser aquí donde voy a dibujar siempre que esté dibujado la vertical la barrera ahora este tiene que llamar igual fíjense que los tres puntos auxiliares se llaman igual los tres porque es que ahora yo voy a generar la conclusión de esto yo voy a crear la barrera entonces cómo hacemos la barrera muy simple esto lo voy a bajar un poco más abrir un poco más el espacio y voy a crear acá lo que se llama barrera barrera sí y entonces voy a empezar a dibujar mi barrera voy a dibujar primero este un punto auxiliar que me hace falta ver si un punto auxiliar no voy a dibujar todos los puntos auxiliares entonces la altura que hay desde el punto 4 al punto 3 es la altura total de la barrera pero yo entre esto tengo que tengo un punto que es el punto el punto intermedio que yo voy a poner del punto 1 al punto auxiliar 3 ¿cuánto va? se va a desplazar eso se va a desplazar h1 que es mi primera altura ¿ven? esta es mi primera altura y la segunda altura del h2 sería de ap4 a ap ap4 a ap3 y h2 entonces yo voy a crear ahora dos puntos auxiliar acá a ver los puntos auxiliar es no todavía no ahora vamos a empezar a crear la figura con puntos y en el primer punto va a ser la parte de arriba lo ponemos acá abajo no, vamos a empezar desde abajo del punto 4 del tipo ángulo siempre de ángulo a distancia ¿por qué? porque eso no va a permitir que empiece a girar este mismo criterio se puede usar para crear túneles con peralte que empiezan a rotar en función del 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 condicionamiento que tiene el peralte entonces este a ver 90 grados ¿cuánto se va a desplazar? este es el ancho 1 que yo lo voy a poner acá que es esta parte que es la parte de abajo de nuestra barrera entonces va a ser a1 entre 2 ¿ves? esta es la mitad del ancho ahora lo voy a hacer para el otro lado ángulo a distancia de ap4 a a punto 1 90 grados a1 entre 2 se me gira al mismo lugar invertimos ¿ves? ahora bien yo creo ahora voy a crear la parte de arriba para crear la parte de arriba con el mismo que te de siempre ángulo a distancia ¿por qué? para que pueda rotar para que pueda hacer un pivote en el punto ap3 punto 1 90 grados este va a ser el ancho 2 entre 2 4 punto ap3 a punto 1 y no lo vamos a invertir porque dice que lo va a necesitar a2 entre 2 lo tenemos allí bueno ahora bien acá ya se si ve un poquito la forma está ya creada casi la forma ahora necesito crear proyecciones de línea totalmente vertical acá que me ayuden a interceptar a generar acá unos puntos sobre la calzada ¿no? yo voy a crear acá dos puntos auxiliares entonces ángulo de distancia del punto 2 al punto 4 que haga un ángulo de 90 grados con una distancia por ejemplo le voy a poner h1 ¿no? no h1 no puede ser no así puede ser h1 más h2 ¿si? para darle como una una holgura de trabajo acá esto es una línea auxiliar nada más y vamos a crear esa línea auxiliar ahora vamos a crear otra misma línea auxiliar pero en el otro lado este al punto 4 90 ¿por qué yo le pongo acá h1 más h2? ¿por qué nunca? vamos a crear ahí una verdad donde se creó vamos a invertir ahí está ¿por qué nunca? la línea de acá hasta acá nunca va a ser más grande que la altura total del lugar de la barrera entonces así yo me cubro de que estas líneas siempre existan entonces ahora fíjense por qué estaba usando todo en tipo de ángulo de distancia ya van a ver por qué voy a crear dos tipos de puntos reales por medio de intersección entonces el primer punto se va a crear acá que intersecte dos líneas alínea 1 con el al4 ¿bien? y que intersecte la línea al2 con el al5 con al5 ¿bien? ahora ya casi podemos ir cerrando nuestra figura con link por ejemplo vamos a empezar desde arriba punto 5 estos flujos de trabajo sencillos y los explico de cero porque así si a otras personas no hayan seguido los videos ven más o menos cómo se trabaja el programa en qué consiste porque los que son son muy mucho más elaborados este voy a perder mucho tiempo y posiblemente me equivoque entonces bueno así lo hago más rápido esto y voy explicando los flujos de trabajo punto 1 al punto 7 1 este era punto 1 al punto 7 y este es el punto 7 vean cómo voy cerrando la figura ¿sí? y punto 3 al punto 5 muy bien creado todo esto no lo voy a colocar no ahora vamos a crear eso sí una figura una shape muy importante esto se va a llamar hormigón barrera hormigón barrera oh lo hice fuera ¿sí? ahí lo tenemos esto está creado ¿no? entonces ahora que no quede probar nuestro criterio bien vamos a empezar a rodarlo entonces yo digo bueno cuando gire hacia el lado derecho oh ¿qué hice? ah ya bueno ahora que pasa ¿por qué se han visto que yo todo lo coloque estos mismos L3 porque este club de trabajo que está dentro de barrera busca AP3 y L3 como puntos de referencia ¿no? entonces fíjense una cosa lo que voy haciendo voy a entrelazar esto voy a entrelazar todo esto acá ¿vean? y me lo empiezo ¿por qué? porque todo este flujo de trabajo está buscando estos mismos tres puntos en común en diferentes situaciones ahora bien cuando yo gire vean como giró y fíjense acá las líneas estas que yo les dije que tiene que ser tipo ángulo de distancia porque siempre que como esto va a girar entonces toda la figura va a ser va a empezar a rotar ¿no? ahora vean hacer otro sentido eso es lo que yo quiero que haga esto es buenísimo yo creo que esto tiene una buena utilidad en la parte de túnel y creo que sería bueno aplicar esto ¿pero qué pasa? este yo quiero que mi corredor que mi ensamblaje aparezca en unas partes sí y en otras partes no entonces yo creo que voy a hacer voy a abrir espacio y otro diagrama una función simple ¿no? entonces yo desconecto acá ¿bien? yo voy a crear acá un parámetro del tipo observe este se va a llamar barrera barrera va a estar en cero en el problema donde esté ahora voy a crear un comando de decisión verdadero entonces yo escribo acá si barrera punto punto is valid si barrera existe me va a dibujar mi lujo de trabajo así se lee esto ¿ven? en este caso porque barrera existe pero si yo vengo acá y le quito la casilla deselecciono la casilla con Dios se le deselecciona la casilla porque no existe no lo he asignado ¿ven? no está para ser usado entonces ve acá eso es lo que hace esto pero muy bien perfecto pero ¿qué pasa en el layout si esto no está asignado? cuando yo ingrese mi ensamblaje se me va a ver así en blanco por eso es importante acá usar el size layout la función islayout que es la función que nos permite que se nos vean nuestros flujos de trabajo sin que aún se haya ejecutado ¿no? entonces ponemos acá sap.islayout es decir si el layout es válido me va a mostrar una figura si no es válido me va a mostrar el roadway model entonces ya van a ver esto como hacemos acá si es válido si es válido el layout model si no es válido uy ¿qué hice? vamos a restaurar ahí está ajá entonces entonces si este si este layout model es válido me va a mostrar una figura si no me va a mostrar el layout model yo voy a conectar en la parte válida al flujo de trabajo me salto esta función porque esta es la función que me va a restringir esto y fíjense una cosa yo me salto este flujo y lo conecto directamente al ramán entonces en el layout model se me va a ver pero en el en el ray no se me ve ¿por qué? porque no no tiene asignado el parámetro del accept yo lo asigno ahí se ve no y así de simple y este flujo ya lo hemos terminado vamos a guardar vamos a poner acá el nombre acá barrera muy bien y guardando ¿si? ahora vamos a ir al dibujo y le voy a mostrar lo que lo que vayamos a hacer lo que vamos a hacer entonces fíjense que está en todos lados ¿no? ahora ya yo previamente le había asignado esto yo lo había creado entonces lo que van a ver ahora si yo no hubiese creado ya lo voy a mostrar pero no lo explico acá esta es mi primera región venimos acá ya yo lo creé si yo no hubiese creado el isValley ese la función isValley con el parámetro de barrera estas dos casillas no existieran vean que tal que se llama barrera yo acá en este momento yo lo corrí ¿verdad? porque tengo el comando accept el parámetro accept de barrera y aparte el isValley de barrera entonces yo primero para mostrarle acá yo lo corrí sobre todo el alineamiento pero ahora yo lo voy a correr sobre una línea específica vamos a pegar un poco acá si yo esta parte voy a mostrarle como la selección lo ven acá en líneas y yo voy a adelantar este video porque si no se nos va a hacer largo vamos a ver acá o no sé vamos a ver si me da tiempo hacerlo así no me da no se me da tanto tiempo y yo le voy a asignar las líneas a donde me sale barrera esa misma línea se la asigno a ambos sentidos será esa línea nada más esta parte hacemos acá ok y acá si cuando le des regenerar si voy a tener que adelantar porque va a tardar mucho y bueno ahí hago un corte y ahí les muestro como queda bueno ahora sí ya terminó ahora fíjense una cosa acá fíjense que ya la barrera no está en todos en todos en todos si no está nada más en la parte donde está en la línea yo voy a aislar esto si para mostrarle la vista en 3D voy a aislar esto en 3D ahí lo tenemos nada más está dibujado a ver si lo podemos poner en otro en otro en otro en otro en este conceptual ahí lo tenemos solamente está donde yo puse la línea empieza acá y termina acá entonces eso lo que queremos hacer esto se los quiero explicar por qué este mismo concepto es el que vamos a usar para hacer la el guardarriel que es el próximo que voy a estar haciendo el guardarriel este voy a hacer el guardarriel voy a hacer un un cajón un túnel de un cajón un sumidero de tipo cajón verdad con aleta a mí lo voy a hacer acá para explicarles más o menos cómo hacemos un cajón tipo con aleta sí y bueno creo que ya he terminado por esto es muy importante que se suscriban si les gustó el video denle like porque así la comunidad de youtube me me aumenta la visibilidad de mi video no este y bueno este muchas gracias en la descripción del video si quieres hacer algún aporte lo puedes hacer y espero bueno que te sirva de gran ayuda y este este lo voy a dejar de este ensamblar lo voy a dejar en algún link de descarga en la descripción del video para que lo tengas de consulta y creo que el criterio ese de cómo manejar los peraltes está muy bueno para creo que tiene una aplicación en la parte de túneles cuando tienes que hacer que tus figuras roten creo que estaría muy bueno usarlo allí bueno gracias y hasta el próximo